muy buenas a todos que dice la banda bienvenidos una vez más a atlas bienvenidos a una guía para principiantes porque ya saben que me gusta hacer este tipo de guías o tutoriales más cuando el juego no te explica absolutamente nada a ver el juego está en early access y es entendible que te explique poco pero estos directamente no te explican nada de nada y me he topado muchísima con muchísima gente que está totalmente perdida y no entiende qué hacer si vemos acá son todos los lugares que podemos spawnear o sea cuando conectamos el servidor tenemos la zona de más arriba y de más abajo son zonas árticas estas zonas de acá estas franjas de acá son zonas desérticas y ésta digamos es la que tiene el clima más estable por lo tanto es la recomendable la del medio ahora nosotros podemos spawnear en cualquier casilla pero qué pasa si es para unimos por ejemplo acá vamos a estar en una zona que no tenemos absolutamente nada no tenemos barcos no tenemos nada es una isla una isla sin nada prácticamente hay animales salvajes y demás y se nos va a complicar mucho la supervivencia y no vamos a poder abandonar la isla porque no tenemos barcos y no tenemos forma de construir barcos entonces que tenemos que hacer los puntos centrales de cada de cada cuadrícula se podría decir de estas o sea de cada cruz el punto central fíjense que dicen west no sé qué free port si vamos a otro punto central la blablabla free port si vamos a esto dice lower región si vamos acá dice lower región y acá un free port si todos los puntos centrales son free port entonces para iniciar tienen que entrar en un free port y ahora les voy a mostrar por qué bien una vez que llegamos al free port que spawneamos en esta ciudad todos los free ports son absolutamente iguales no importa si es el norte del sur o el número que sea son todos iguales acá tenemos el free port este npc de acá nos lleva a nos traslada a cualquier free port o sea podemos trasladarnos tranquilamente a cualquier otro y este que está acá es el que nos da el barco no hay forma de craftearlo por el momento hay que pedirle si o si a este npc que lo cree si y nos cuesta algunos materiales que son bastante básicos fíjense fibra que se saca de las plantas simplemente o sea juntando con la e e hide que es piel cualquier tipo de piel fíjense que yo tengo distintos tipos de piel no importa cualquier tipo de piel va y lo otro madera algo simple o sea sea con esto le pedimos que nos cree la embarcación ahí está ahí lo tenemos vamos a ponerle mega junteriana de nombre y bueno nos va a aparecer por ahí vamos a ver dónde está ya está la verdad que yo les recomiendo que no hagan esto y que dejan tres millones de balsas una al lado de la otra o sea sáquenla de acá no les cuesta nada subirse a la balsa y llevársela no sé si conoce cuál es la mía ahora bueno es un quilombo esto y recuerden no fijarse en los gráficos porque yo los tengo bajos porque la conexión con eeuu es mala ahí está la de abajo es la mía perfecto entonces ahora que bajamos a saltar ahí va y vamos a si es que me deja porque está la otra encima vamos a abrir las velas ahí está vamos a rotarla un montón de balsas rotas hay acá vamos a girar y vamos a volver a tierra mientras tanto yo les explico en estos free port tienen varias cosas o sea para es ideal porque es el lugar más fácil por ejemplo donde está esa esa cabeza gigante hay una laguna que pueden tomar agua directamente de ahí así que no necesitan buscarla como les explicó en el primer tutorial van ahí directamente y toman agua así de simple después tienen fíjese que bueno acá yo tengo el viento en contra un pequeño truquito si quieren avanzar es simplemente rotar la vela a 180 grados si ahí está y va a avanzar pero vamos a cerrarla porque me voy a estrellar vamos demasiado rápido ahí está vamos a rotarla a 65 grados para allá vamos a abrirla nuevamente y ahí va ahí se va a mover un poquito ahí va vamos perfecto vamos a dejarlo por acá el barco yo creo que voy a dejarlo más o menos cerca la balsa se maneja así no hay otra forma de manejarla es con la vela rotando la vela y aprovechando el viento ahí está ya tomamos agua fíjense ahora te lo voy a mostrar yo lo voy a dejar por acá perfecto ahí cerramos la vela ahora otra cosa que tienen que tener muy en cuenta que es algo que tampoco te explica el juego o te lo explica de una forma muy por encima y no se entiende nada realmente son las fíjense que a la derecha tengo un nivel si tengo en la barrita de xp activa que dos o sea que indica que tengo un nivel para asignar arriba de eso tengo varias barras de cuatro colores que son esas barras esas barras son las vitaminas a b c y d tenemos que mantenerlas equilibradas para no pescarnos alguna enfermedad o morirnos simplemente por desnutrición por falta de uno de esos ingredientes entonces tenemos la vitamina está que está acá que sería la así se consigue consumiendo lo que son verduras este tipo de cosas nos dan vitamina a fíjense que tiene la flecha de ese color la vitamina c que sería esta nos la dan las frutas si cualquier tipo de frutas fíjense que la flecha tiene ese color nos da esta vitamina c la vitamina b nos las da la carne en este caso no tengo ningún ningún fragmento de carne así que la vitamina de b perdón nos la da la carne simplemente cocinar carne ya no es la vitamina b y esta que es la más complicada es la vitamina de esto no lo da únicamente el pescado la forma de pescar es teniendo una caña de pescar una silla y sentarse a pescar en la balsa o tirándonos a bucear y pescando peces a la vieja usanza no es cierto o sea al viejo estilo pero bueno en fin esta es la guía que les quería traer de atrás acá en esta en esta isla en los freeport pueden hacer absolutamente todo equiparse la balsa tranquilamente como para estar ya más o menos bien equipado pueden subir varios niveles acá no les va a molestar a nadie ya sea un server pvp o pbe este en este caso es un server pvp pero si fuese un server pvp no pasa nada en estos freeport no hay daño entre npc no se pueden raidear no se puede hacer absolutamente nada acá o sea acá podemos leviar tranquilos podemos armar nuestra balsa equipar nuestro barco tranquilamente y después salir si en rumbo al océano en busca de nuestro destino final en volver a buscar una isla más grande y que se yo recuerden hacerse una cantimplora para poder llevarse agua desde acá aún sea un par de cantimplora yo les diría para llevarse agua para el viaje porque en el camino no van a tener agua es así así que después tenemos le voy a mostrar un poquito la guía de los skills y básicamente a ver vamos a darle vamos a darle un poquito más a vida bueno acá yo tengo las herramientas básicas y demás fíjense que tengo esto que es muy importante para poder llevar agua tengo esto para poder cazar después tengo esto que todavía no lo he hecho es para poder cocinar algunas cosas nos destraban ciertas ramas de acá arriba en este caso las herramientas de construcción nos destraban el menú de esquil de construcción esto hace falta para poder hacerse lo que son los armarios si no no podemos guardar nada esto sí es indispensable para los armarios después esto nos destraba el menú de distancia digamos para hacer distintas flechas arcos y demás y lo que es el de cocina nos destraba esto que acá podemos hacer un caldero ya para hacer comidas más elaboradas y demás podemos hacer un depósito de agua si con una jarra nos permite hacer una jarra de agua y un depósito por lo tanto podríamos hacer esto en el barco y llenarlo de agua para llevarlo en viajes largos o sea esto es una muy buena opción así que bueno tenemos después tenemos un montón de cosas más tenemos para darle más fuerza o sea más habilidad de pelea simplemente a mano limpia más velocidad de nado que esto también es bastante útil la posibilidad de hacer medicinas pero bueno esto ya hay que viéndolo más detenidamente no es cierto esto para sería para una guía más avanzada así que hasta acá les les venía a recomendar les venía a dejar la guía básica para que sepan cómo aprender porque he visto yo había spawneado miles de veces en islas que no son los freeport porque no sabía y no hay forma de sobrevivir si te empezás a construir una base es al pedo porque después de cierto tiempo se limpia absolutamente todo lo que hay si no está reclamada esa isla entonces nada es un arranque muy complicado no podemos salir de esa isla porque no podemos construir un barco es una isla de esas quizás más adelante si podamos construirlo pero por el momento no se puede así que bueno por acá se los dejo